LAMPIRIC 3 Aquí presentamos LAMPIRIC 3, sistema inteligente de iluminación humana. LAMPIRIC 3 Como podemos apreciar, mediante un microprocesador, LAMPIRIC analiza y evalúa la intensidad lumínica necesaria para no desperdiciar ni un solo watts en iluminación. LAMPIRIC 3, tecnología del futuro para nuestro presente. Gracias a Alfa Argentina puedo seguir trabajando y demostrar, porque no, que en la Argentina se puede. Muchas gracias.